¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? ¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? ¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? ¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? ¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? ¿Qué es el Centro de Producción de Nuestra Señora de Loja? Gracias por ver el video.